Acompañando al Centro Vecinal de La Merced, que cumple 31 años, la verdad que un trabajo increíble que vienen desarrollando del Centro Vecinal, un trabajo solidario, en articulación con las distintas instituciones, con el Obispado de Jujuy, realmente un trabajo donde se da contención a jóvenes, a niños, adolescentes de todo el sector, y además, como decía recién, articuladamente con muchas instituciones. Desde ya reconocer el trabajo que se viene desarrollando, reconocer los 31 años, recién veíamos las fotografías de cómo inició todo este sector y lo que es hoy, de trabajo continuo, de desarrollo continuo, y por supuesto con los desafíos que aún quedan, trabajar en conjunto, municipio de la capital, junto al Intendente Municipal, el arquitecto Chuli Jorge, el Consejo Deliberante, el Gobierno de la provincia de Jujuy, para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Cumplimos 31 años el barrio, el aniversario, el 24 de septiembre era la fiesta patronal de la Virgen de La Merced, y bueno, hoy es el aniversario, ¿no? Y bueno, este aniversario, bueno, le damos gracias a toda la gente que nos apoyó, sobre todo el Consejo Deliberante, el doctor Aguiar, la concejal Patricia Moya que nos apoya, y bueno, se puede realizar todo este trabajo que hacemos socialmente, este centro vecinal, trabajamos con jóvenes, acompañamos a los jóvenes con problemas de adición, de alcohol, de droga, trabajamos con muchas chicas con problemas más vulnerables, de escasos recursos, y nosotros, bueno, en este tiempo hemos logrado de poder trabajar acá, en poder embellecer nuestro barrio, con la pintura, con arreglos, de los salones de los niños, del salón de los grandes, ellos tienen talleres, el taller de vivero, el taller de panadería, el taller de electricidad, el taller de peluquería. Hoy este aniversario estamos festejando y sobre todo estamos preparando hacia los vecinos y a las autoridades que nos quieran acompañar, mostrar el trabajo que se hace en el centro vecinal.